1, 2, 3, ¡Arriba! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Arriba de pisa! ¡Venga, hay que levantarla de atrás! ¡Arriba de pisa! ¡Arriba atrás! ¡A la de tres, ¿eh? ¡Una, dos y tres! ¡Vale! ¡A ver, va! ¡A사os! ¡Se me cago en Dios! ¡Esto no lo vuelvo a ver mal, ¿eh? ¡Joder! A ver macho, porque no se han cajado aquí A ver macho, porque no se han caído Vamos a ver, uh Uh, dale tú, que igual necesita más inercia Claro, claro Por eso No se han caído No se han caído Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un caballito! Ahí viene el ciervo Cata Bueno Madre mía Pero si esto... el camino ha desaparecido Va a estar todo así, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Hostias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿En la derecha? ¡Sí! ¿En la derecha? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rabia! ¡Lo tenías ya ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Espera! ¡Una, dos! ¡Arriba! Bueno, voy a volar hasta la arriba Ya ya sale ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! Viva ¡Gol! ¿Las avي! ¡Gol! ¿Qué va a pasar el terte? ¿Para que pase? ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! Hay que subirla a pulso, Nacho Sí Aquí A ver estos maricones que se han ido No tiene pata de cabra No está puesta Aquí hace falta gente Aquí ¿Qué es, Nacho? ¿Dónde? ¿Aquí? Una, dos y tres Venga, una, dos y tres No lo haces más aquí, ¿no? Escucha, espera, espera Acelera tú Pepe, tú una echada de atrás Tú controla la moto ¿Me tienes? Sí, sí Una, dos y tres Vale, venga, otra poquita Una, dos, tres ¡No! Hay que levantar más, ¿no? ¡Uff! Se ha quedado ahí en el lado derecho Un metro más, venga Yo creo que aquí ya sale Un metro más 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!